muy buenas noches amigos todos bienvenidos un día más información del tratero kj la mejor información deportiva no hay otra sin rivales hoy vamos con la información del día 15 15 de abril calladito calladito por aquí vamos a empezar con un resumen de lo que le dimos ayer sino ayer demostramos nuevamente quiénes son los que saben de esto el city a ganar ganaron real madrid la baja no el ambos anotan la baja en 3.5 hubo algunos que me llamaron y me dieron un caótalo lo conseguí fue en 3 jueguen hay un amigo de cuba que quiero darles las gracias públicamente por aquí se manifestó con unas palabras muy bonitas muy sentidas muy profesionales muy caballerosas el señor carlos luis de cuba muchísimas gracias carlos por tu apoyo por seguirnos por las palabras que nos expresaste hoy él comentaba hablando a grosso modo de que hay muchísimos dateros que él sigue y él escucha pero la mayoría de esos dateros se basan en dar estadísticas ponerse a dar estadística 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 y dejan a criterio del jugador escoger y cuando le dan le dan dos o tres regalos macho él dice muy poco he visto como usted queda preciso la jugada precisa se va directamente el grano y aparte de eso cuando tiene una jugada más o menos comprada o arreglada no los dice claramente sin tapujo adicionalmente a eso no doy casi macho cuando hay un macho lo voy acompañado para que sume algo pegamos la champions league todos todos ustedes todos ustedes y mi afiliado porque él se lo dije el mismo la misma jugada que vea por aquí es la misma que le estoy dando la afiliada lástima lástima que nos caímos en la mlb hoy nos faltó un logro el juego de boston pegamos la baja de chicago q se nos cayó la baja perdón se nos cayó minnesota que hubo con boston boston ganó terminó ganando el juego al final pegadito un juego un encuentro bien cerradito terminó ganando el primer juego y nos sacó del parley pero pegamos la champions league y pagando muy bien o pagando muy bien muy bien pagó la champions league y ahorita bueno vamos para la mlb la nhl y la nba ya pase la jugada a todos mis afiliados pendientes bueno muchachos agradecidos señor carlos nuevamente mis agradecimientos por su confianza y sus palabras que aquí tiene un amigo y cuando quiera cualquier consulta haga va a saber bueno cobramos todos amigos ya en el fútbol en el béisbol como se lo acabo de decir faltó poco para mañana muchachos para mañana les puse un retico un reto de pasa 200 me gusta si pasamos los 200 me gusta le iba a dar la jugada que tengo alternativa de la europa league hoy estoy grabando bastante tarde porque tuvimos problemas con el servicio eléctrico en el transcurso del día por eso estoy grabando bastante rápido y preciso que pasamos los 200 me gustan muchísimas gracias nuevamente mientras usted esté cumpliendo ahí yo por aquí estaré también cumpliendo con todos ustedes como ayer le abrí la champions league a todos de regalo por aquí y lo puse a ganar ese es el objetivo de nosotros primordial ponerlo a ganar no ponerlo a rodar como hacen mucho por ahí disimuladamente pendiente de eso tomen nota muchachos de la jugada de la champions league que ustedes se ganaron con su apoyo y el like que le dan todos los días el canal ojo este la jugada alternativa a los afiliados pendientes de la jugada alternativa la jugada fija de la champions de la europa league se las paso esta noche a ustedes por los planes ok pendiente fíjense el primer juego vamos a ahogar granada en baja menos de 2.5 goles en el juego de la roma vamos a ahogar también la baja en 2.5 también ok el arsenal a ganar el arsenal mañana es el tiro al piso que hay el regalito de la europa league no lo vamos a apelar arsenal a ganar y en el juego del villarreal en el juego del villarreal vamos a ahogar ambos anotan no ambos anotan no ahí va solamente anotar uno nada más ok entonces la jugada de la europa league que ustedes se ganaron con su apoyo que así granada baja roma baja arsenal a ganar y villarreal ambos anotan no que muchísimas gracias por su apoyo muchachos agradecidos mañana seguimos con los 200 me gusta pasamos los 200 me gusta mañana baseball por aquí de regalo el parley mismo que le voy a pasar los afiliados lo abro por aquí a todos ustedes 200 me gustan a seguir cobrando se le quiere mucho vamos mañana con la europa league con todo